¿Tuvo otro acto de vandalismo allí en el espacio donde se recuerda a las víctimas de la explosión de Calle Salta? Sí, otro hecho más. Nosotros consideramos que obviamente es un hecho más de vandalismo que hay en Rosario, no consideramos que sea algo específico, pero bueno, evidentemente el que lo hace no entiende, digamos, desde el lugar donde se hizo ese recordatorio a las víctimas, que es del dolor, del recuerdo, y bueno, obviamente nos provoca un poco de rechazo y de dolor, pero bueno, seguiremos colocándolas como una y mil veces más hasta que eso quede ahí, ¿no? Como tiene que estar. ¿Le genera cierta bronca, cierto enojo, desprecio por un lugar en donde se recuerda justamente a los familiares que perdieron la vida allí? Sí, yo creo que por eso, digo, nos enoja, pero entendemos que son personas que no entienden cuál es el significado de ese memorial que hicimos ahí, ¿no es cierto? Si no, yo creo que nadie podría ir y atacar las cruces si tuvieran conciencia de lo que estarían haciendo, ¿no? ¿Han pensado en cambiar de lugar? Todavía no, no hemos hablado con los familiares de las víctimas, pero bueno, el viernes aprovechando, el viernes tenemos el 6 de junio tenemos el recordatorio de los 10 meses a los cuales invitamos a toda la población a que se sumen, va a ser una radio abierta de 18 a 20 horas para todos los que quieran acercarse, decir unas palabras, lo vivido esa semana, tratar de concientizar al resto de la población y pedirle una vez más a LENARGAS que dé explicaciones de lo que acontece con la empresa, ¿no? Que sigue funcionando sin ningún tipo de control. Así que bueno, a los que están todos invitados a participar ese día y ese día calculo que se va a hablar del tema de qué hacer con este memorial, ¿no? Que sufre tantos hechos de vandalismo seguidos.